Hola gente, ya estamos por aquí en un nuevo capítulo para YouTube En el anterior fue jugado el mismo día porque básicamente lo estoy streameando Así que vamos a continuar justo por donde dejamos después de haber configurado los mazos Y de haber escapado del Goldoba llegamos al pueblo de Asa En el cual se nos devela un poco del pasado de Sabina que resultó ser la comandante del escuadrón que exterminó este pueblo Nos explicaron un poquito como ha pasado todo Y ahí los niños cada vez que hago algo me siguen Yo solo atiendo a los desdichados refugiados de Asa, pero si te portas bien con los chavales del pueblo otro gallo cantará Incluso puede que te dé algo a cambio Y ahora, ¿por qué no dejas de entretenerme y te vas a dar una vuelta? Ok, los niños me siguen a todas partes Vamos a hablar con ellos, dame algo, porfa Y se me abre justo esto ¿Le podemos dar el huevo, por ejemplo? Esto yo no me acuerdo, yo no sé Para mí, de verdad O sea, que sí que se lo podemos dar, le podemos dar comida Ah, jiji, gracias Me van a dar algo, entonces Ah, o no Espérate, voy a hablar con el pavo este Me he portado bien con ellos y les he dado comida Vaya, he visto que les dabas más nus a los chavales Va a resultar que tienes corazón y todo No sé, no me acuerdo Hace más de un año que pillé ese huevo No sé ni siquiera lo que era antes O si siempre ha sido un huevo Pero yo esto, creo que ni siquiera lo hice Y si lo hice no me acuerdo, así que en realidad Aunque los chavales imperiales también les dan chucherías Lo siento, eso no era que me fíe Oh, que me fíe de ti Estás antes deteniendo ¿Por qué no traigas? O sea, que les tengo que dar Más cosas Ah, a ver Porfa, dame un magnus Ok Toma una flor O sea, les puedo dar básicamente todo Y hasta que, de verdad, es para mí Sí, una flor para ti Ja, 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 pues gracias Ah, les voy a dar más cosas hasta que el pavo este Tengo hambre Ah, ¿agua estangada? Eh, es un poco... O sea, les estoy dando agua mala ¿Verdad? Es un desierto, o sea Incluso agua mala Eh, se va la niña ¿Será? Ah, bueno Dame algo, porfa Espera, al estilo Tengo hambre Vale, una dice tengo hambre Otra dame algo, porfa Y la otra Igual le tengo que dar un magnus a cada uno Porfa, dame un magnus Creo que ya La piquita de oro ya no me sirve para nada, ¿no? Si se la doy Les estoy dando una piquita de oro O sea Les estoy dando comida Agua Y oro Pues gracias Ah, les voy a dar todo lo que pueda O sea Todo lo que no me sirva Pero algo generológico, ¿no? Reliquias de guerreros Esto A ver Son de los amigos de Sela Ah Estaría feo Pero no tengo nada más Así que Les he dado un huevo de cosas Les he dado Algo Una piquita de oro Que pueden cambiar por Dinero Agua y comida O sea Vaya vez he tomado las manos a las chavales Si va Va a resultar que tienes corazón y todo Aunque los soldados siempre están en las dancherías Lo siento Es una hora que me sigo Tienes un entrenador Pero no es una hora Ah Pues he perdido el tiempo A ver Soldado imperial Coño Los putos crios de mierda Que ya os he dado Todo lo que he tenido Quiero hablar con el soldado Señor soldado ¿Puedes? ¿No habla conmigo el soldado? Parece que no hablan conmigo los soldados Podemos ir al fondo o a la derecha Vamos a probar a la derecha Me dejan pasar Ah Esto me suena Un huevo Debería probar al fondo Vamos a probar primero al fondo Porque aquí me dejan pasar Igual al fondo Ah Podemos hacer algo más De hecho hay dos caminos Nunca habría pensado Que el emperador Vendría en persona O sea que era por el fondo A un sitio tan sórdido Como este Alguna razón tendrá Supongo que será Porque esta cueva Está llena de valiosísimos tesoros Demasiado valiosos Como para confiar en nadie De hecho creo que me han dicho Que es a la derecha Donde está la cueva Esa donde tenía que ir Ya conoces al emperador No solo se fía de los soldados No solo no se fía de los soldados Es que ni siquiera se fía De su mano derecha De ya Como que ahora está muerto Cierra el pico Ya se acuerdan Los soldados del emperador Nuestra misión es montar guardia aquí Pues si me han dejado pasar Su misión es montar guardia Y dejan pasar a A gente cualquiera Por cierto Está andando el solo No parece que nos vayan a dejar pasar Y si probamos Con una técnica de negociación Agresiva Lo veo bien No, espera No sabemos que Podría entrar mal Contra la gente de la aldea Es verdad Y como ya los exterminaron No dudaría ni en volver a exterminarlos A los que necesiten Que sigan mirando Más vale que no hagamos nada Que pueda ponerlos en peligro Soy consciente De que tenemos que darnos prisa Pero debemos buscar otra forma De entrar Críos Me está estupendo a los cojones Que ya os he dado cosas Por el fondo No me dejan Por la izquierda Y por la derecha Sí Ojo Y parece que aquí No me dejan pasar Oh Vale Va a avisar Y va a decir Ir a los de aquí No sé qué Ah no Se va a una esquina En plan Se asusta de nosotros Ok Vaya ¿A qué le pasa? Uff Que el problema Entre la última vez que vio Ah no Que ha visto a Sabine Uh Ha visto a Sabine Y la recuerda O algo así Recuerda como exterminó A toda su gente Cuesta considerar esto Una cocina Ya que está hecha De tosca roca Y piedras de cantos cortantes Tiene que ser difícil Cocinar aquí A ver La señora que se cuenta ¿Ves a esa niña de ahí? Pobrecita Los soldados imperiales Mataron a sus padres Se suena la masacre de Asa Sus padres murieron en ella Ni juicio ni nada Ejecutados a sangre fría Desde entonces La pobre no ha vuelto a ser la misma Ya no se relaciona Ni habla con nadie Uff Ah ok Vamos a echar un ojo a esta Este barril está lleno de agua Parece que hay algo pillado debajo Ok Has conseguido el magnus té verde ¿Té verde no era una curación Súper gorda? Vamos a mirar con Misuti Porque me parece que el té verde Era una curación Bastante buena Creo que era bastante Bastante buena 770 PS Lo recordaba bien Vamos a quitar un poco Ahí 770 PS Y 50% de curar Confusión O sea que Recordaba bien Que esto era una curación Bueno Vamos a cambiarla Por una curación Que sea así Pochilla Creo que tenía aquí Alguna cosilla Que curaba 50 60 Aunque No lo veo Si la miel Que curaba 80 Pues hemos cambiado Una curación de 80 Por una curación De 770 Casi 10 veces más Let's go A ver señora Ojalá tuviera una piedra caliente Es lo único que puede aliviar El dolor de espalda De la abuela Yo esto en mi otra partida Lo hice Y ahora no sé Donde lo pillé Yo esto juraría Que O juraría Que en la partida Del Del canal De De youtube O sea en esta partida Juraría que en algún momento Tenía una piedra caliente Pero ha pasado tanto tiempo Que yo no me acuerdo Oh fuck Pero no me dejas tranquila La espalda me está matando No tengo fuerzas ni para hablar Y la niña no habla Juraría que lo de la piedra En algún momento Yo tenía una piedra caliente Y ya no me acuerdo Si Si os acordáis Si lo he hecho En algún otro capítulo Dejádmelo por comentarios O algo Día tras día Trabajamos como mola Salamena Para que el imperio Tenga su mineral Y que recimos Por partir la espalda por él Saleréis de esclavos Que no nos llegan Para comer No creo que sea un delito grave Quejarse por las injusticias Y sin embargo Por eso mataron a mi marido Solo por protestar un poquito Para que aquí Los sindicatos No existen ¿Por qué el imperio Está en cruel con nosotros? ¿Cómo puede acabar Con la vida de una persona Inocente Y no sentir Ningún remordimiento? Buena pregunta Vale, vamos a continuar Por aquí Por el fondo Porque parece Que puedo seguir subiendo Pero me estoy dejando El otro camino Voy a seguir por aquí Hablando con la gente Pero Ahora me intriga Lo que me está dejando Por el otro lado Esta caja de madera vacía Servirá probablemente Para transportar sal Gema A todas las ciudades Del cielo Ok Voy a seguir mirando Con muchas herramientas de minero Como artilleros picos Y palas Parecen muy gastadas No parece que haya Más cositas por aquí Salgema ¿Puedes traer su esencia Manual ¿La quieres pick? Supongo que sí Para algo servirá ¿No? Pero eso de la piedra cálida Yo sé que en algún sitio La pillé Se ha servido La esencia magna De San Gema Vamos a hablar Con la gente ¿Qué se te ha perdido aquí? ¿Te parece esto Una atracción para turistas? Si no tienes nada que hacer aquí Lárgate Que nosotros sí tenemos trabajo Bueno Está toda la gente aquí Súper jodido No tengo tiempo Para hablar contigo Mi padre y yo Somos los únicos Que quedamos Que aún podemos trabajar Con supervivencia De la aldea Ahora depende de nosotros O sea que solo dejaron A dos hombres Con vida O con capacidad Para trabajar En plan bien ¿No te imaginas Cuánta gente murió En esa horrible masacre Y no eran más que Honrados trabajadores Que no habían hecho nada Y Sabina Fue el brazo ejecutor En un barrio vacío Huele a humedad Así que no siempre Habrá estado vacío Ok Dame esto En la estantería De cantimblores Y toallas Hay algo oculto En la sombra Has conseguido El magnus flor De roble rojo Esto tiene pinta A que va a ser Para Sabina Tengo que mirar Los equipamientos Porque creo que En un boss anterior Me tiraron algún equipamiento Y no lo miré Pero creo que esto va a ser Para subir de nivel A Sabina Vamos a Checar En usar Flor de roble rojo Recupera 200 PS Y 100% De probabilidad De curar congelación Ah pues yo creía que era A ver Para subir de nivel A Sabina Y demás Un equipamiento Para Sabina Sería raro Encontrarlo ahí ¿No? Pero bueno Vamos a equipárselo A Misuti Ya tenemos algo Para curar congelación Y es una curación De 200 PS Y yo he visto Curaciones peores Por aquí Así que Cambiamos una de 200 Por esta de 140 Creo No 240 Había Esta 140 Por el queso Y bueno Me han mejorado Un poquito El mazo Está bien Vamos a continuar Por el fondo Si me deja Pasar el compañero Y luego tengo Que investigar Por el otro lado Que yo creo Que era lo principal Ojo Has conseguido El Magnus Lepus Magnus De constelación Estoy tentado De ir a entregarlo Ahora Magnus De constelación Ha hecho bien En venir primero Por aquí Para no dejarme Ninguna cosita Y por arriba Se puede Yo creía que era El final del camino Pero por arriba Se puede todavía controlar No des un paso más ¿Qué es eso que tienes En la espalda? Un ala mecánica ¿No? Tú vienes del imperio Puf Y ese que va contigo Ese uniforme Me suena Se refiere a Liud Supongo Ah ya He visto muchas hombres Con ese uniforme Te voy a llevar El uniforme En el imperio Vinieron a la aldea Hicieron cosas horribles Mi mami Mi papi Uff Vosotros los matasteis F Llega F Tengo miedo Hace poco Vinieron un montón De soldados Habéis vuelto Para seguir asesinando A aldeanos ¿Verdad? Largo de aquí No voy a dejar Que matéis a nadie A nadie más Esta es mi aldea Los jóvenes Muy valientes Seguro que fuera Si fueran más viejos Diría No hables Que no puedan matar A todos Pero bueno Espera Nosotros no Nos vamos a fijar Nosotros Cállate Dicho que os lasguéis Fuera O sea que No me van a dejar Investigar toda esta zona Ni hablar con toda esta gente Por favor Dios Vámonos Hay que encontrar Aquel doble Ya vendremos luego A hablar con estos chavales Ok Tienes razón Si no nos damos presa Puede ocurrir otra tragedia Pues Voy a probar A volver a entrar Pero No tiene buena pinta No parece que No Yo no hablo con el imperio Esto es una banda de asesinos Solo son matones y escrupulos Si fuera De verdad Del imperio Estarías muerto ya Pero bueno Tienes suerte Que yo no soy del imperio Y de que soy buena gente Que si no Así que bueno Solo queda investigar Por el otro camino Vamos a echarle un ojo Y vamos a ver A ver si me encuentro A Geldobrim Y podemos dar cuenta De momento aquí Ojo Parece que si que había Que ir primero por aquí Porque se ha triggerado esto Así que si que había Que ir primero por aquí Igualmente Habíamos pillado El magnus de constelación Fuera de nuestro pueblo Asesina Recuerda No dice nada La recuerda A Sabina Ojo Escanita Vamos a ver Papá Ha matado al crío También ¿What? Y ahí se ha dado cuenta De lo que estaba haciendo Ha matado al crío No, no Se cargó al crío También Creo que está muy alto No sé si se me oye Gente Intentó defenderse Pero Viene un compañero Y lo mató También Sabina 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 Espábila Que hemos venido A cumplir una misión No te dejes llevar Por los sentimientos Eso está muy alto Gente En cuanto mató al niño Se dio cuenta De lo que había hecho Sabina Sabina, eh Esto se llama Asdar Se llama Asdar Lo recordaré O no Probablemente no O sea O sea Que estaba cumpliendo Con su misión Y al matar A un niño Se dio cuenta De lo que De verdad Estaba haciendo Estel Minar a un pueblo Inocente Y parece que En ese momento Justo en ese momento Se arrepintió De lo que estaba Haciendo Sabina ¿Te pasa algo? Vamos Vamos Esa niña Que ya no hablaba Con nadie Ni salía Ni hacía nada Parece que Volvió a hablar Porque No reconocía a Sabina Eh, eh ¿Qué mosca te ha picado Sabina? Eh Calas Tío O sea Sé que no sabes Lo que ha pasado Pero Sabes que Aquí ha pasado Bueno Da igual No puedo dejaros pasar Pero antes me han dejado Pasar O sea Que tenía que haber Investigado primero Por la derecha Porque antes sí Que me habían dejado Pasar No entiendo O sea Antes me han dejado Pasar No entiendo esto No puedo dejaros pasar Apartaos Estamos O sea Les está dando Ordenes Tengo asuntos Que resolver ahí dentro Si no os quitáis De en medio Vosotros solitos Os quitaré yo Suena convencente Ah Ah, suena bastante Convencente Para mí Vaya mierda De guardia Se ha puesto Geldoblain En plan Como Oh Nuestro emperador Nos ha ordenado Montar guardia Quitaba esos ojitos Yo Oh Vale Sí Les van a matar En cuanto Geldoblain Sepa que Que no han cumplido Con su deber Pero bueno O sea Que estas son las cavernas De lava Y ya te han dejado pasar No tiene sentido Eso Bueno Ya estamos aquí Cada vez más cerca Del último magnus Prohibido Cada vez más cerca Gracias por tu ayuda Vic De nada Si jamás hubiéramos llegado Hasta aquí No te pongas sentimental Bueno De nada De nada De nada Tío Tampoco voy a ser borde Ha Sabía que dirías eso Tampoco me conoces tanto Que a las nuevas buenas Es que quería darte las gracias Por última vez Por última vez Como por última vez Puede que ya no tenga Ocasión de hacerlo Que pasa Que te vas a morir Porque es el último magnus Porque es el último magnus Y me vas a echar ¿O qué? Cuando se reúnen los cinco magnus prohibidos Se cumplirá mi último deseo Hola Y entonces nuestro viaje juntos Llegará a su fin Pero si llevamos años juntos Porque me vas a dar boleto ahora Tío Me quiere dar boleto Me quiere dar boleto Calas Calas Vick Nuestro viaje acaba de empezar No olvidéis No olvidéis Nunca Me quiere dar boleto Sí Tienes razón Suena Suena a final del juego Como lo están pintando Suena a final del juego O sea Sé que no Pero O quizás Bueno a ver Eso lo tengo que editar Para el YouTube Porque Obviamente Ya no O sea No me lo pasé No sé Pero obviamente Yo sé que no he asociado Aaaaaaah Se Aún podemos impedir Que Gael Doblin rampa El sello del quinto magnus prohibido Y luego los demás Nos llevamos Entendido Atención tropa Atención tropa Aquí nadie se raje Sin mi permiso Que no está a la altura Para casa ¿Estamos? Estamos Me gusta ese plan En marcha Pa dentro Pero cavernas de lava Y nos lo han pintado Y nos lo han pintado Evic La última oportunidad De darte la gracia Porque Se va a cumplir Mi deseo Y vamos a morir Todos aquí O lo que sea O sea Caras en modo Fin del juego Esto es una puerta Yo quería investigar Más por la derecha Primero Pero bueno No se mueve Ni siquiera Si ni siquiera Podemos abrir la puerta Estamos apañados Joven Perdón por la intromisión Pero ahora me creí Que llevas No la construyó Un tal Gyor Si era mi abuelo O sea Que conocí a Gyor Lo sabía Lo supe En cuanto la vi No hay nadie En el mundo Aparte de Gyor Capaz de construir Algo así Hace años Es que no le veo ¿Qué tal le va? ¿Cómo se hace? Espera Un momento Has dicho que era Su abuelo Gip Está un poco pincho Sí Murió hace dos años En fin ¿Qué murió? ¿Gyor está muerto? ¿Estás seguro? Él también está muerto Oh vaya No lo conoces Oye ¿Por qué no vienes a mi estudio? Hay tantas cosas De las que me gustaría Hablar contigo Pinta a historia Muchas gracias Espera que tenemos prisa No tenemos tiempo Para oír batallitas A ver Tampoco hace falta Decirlo así Eso es lo primero Y lo segundo Me interesa Lo de la historia De Assa con Sabina Y me interesa Esto también mucho Pero supongo Que a la vuelta Cuando acabamos Con lo que sea Que trancamos Hacer casi Que coelero Aquí dentro Ah Venga Que sé que queréis Cruzar esta puerta Pondré un cartel De acuerdo O algo Puedo quitar esto Esos embecios imperiares Se rompieron de repente En mi cueva E hicieron lo que les dio La gala Ya me encargaré De ellos luego Pero antes Venid a mi estudio Vale O sea que sí Que me van a contar Lo que sea Que me tengan que contar Antes de abrir Abres la puerta Porque el pavo Me va a abrir la puerta Cuando la escuchemos Supongo Ok Parece buen plan No tenemos Ninguna alternativa Así que Habrá que Ir a su estudio Y escucharlo Ojo ese Magnus Que rico Me alegro de que hayáis Decidido venir No tenía otra opción Tampoco Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Trabajé para tu abuelo Keogh Ya sabrás Que esta es su aldea natal Desde niño Siempre estaba inventando Todas las artilugias Además he conocido A nadie tan hábil Como la magnética Era un hombre callado Y muy observado Había en él Algo que le daba Un aire misterioso Pero hace ya más de 20 años Que se marchó Desapareció sin dejarlo hasta Fue más o menos En la época En la que empezaron A aparecer por aquí Por los celos Que querían visitarle Las visitas se fueron Haciendo cada vez más frecuentes Y las conversaciones Más largas Enseguida me di cuenta De que eran soldados De Mintaka Georg debió De llamar la atención Del imperio Con su habilidad Para la mecánica Punto no sé leer Creo que la reclutaron Y es lógico Que el imperio Le quisiera Teniendo en cuenta Su talento Es tan extraordinario Ok Georg tenía un hijo Que por entonces Tenía 13 años Se llamaba Giacomo Giacomo La confirmación Sin la memoria No me falla O sea que Nos están confirmando Que Giacomo Es indeed Su hijo Luego me llamaron rumores De que el chico Se había alistado En las tropas imperiales Pero no sé Si eso Será cierto Así que lo fue Y me lo acabo de cargar Si dices que George Era tu abuelo ¿No serás tú Entonces el hijo De Giacomo? Esa es la misma Pregunta que hice yo En el capítulo anterior Para nada Por favor Yo no tengo nada Que ver con ese Cobarde rastrero Tu razones tendrás Para decir eso ¿Si? Desde entonces No he vuelto a saber Nada de George Ni de Giacomo De Giacomo Si yo un poco Supongo que la mayoría De los aldeanos Se habrán olvidado De ellos Ah y ¿Qué ha sido de Laricus? Se marchó con George Ah Ah con Georg Perdón Ah Laricus es un nombre Que por muchos años Que pasen Lo sigo recordando Laricus es el doctor De Selvaray Que es Ah Eh La El primer pueblo Del juego La primera isla El que nos recoge Cuando nos atacaron Unos rockcats O algo así Se llamaban Ah Nada más A empezar el juego Aparecemos en su consulta Y se llama Laricus O sea que De ese nombre me acuerdo Tío De ese nombre me acuerdo Me pregunto ¿En qué andará? Laricus Era un médico extraordinario Pero creo recordar Que él y Georg Eran muy amigos Se pasaban horas y horas Hablando sobre complejas teorías Y que se yo O sea Conoce a Laricus Laricus Es el nombre me suena ¿Dónde lo he oído? En Selvaray Me acuerdo hasta yo Me acuerdo hasta yo En Selvaray Hey ¿Te suena algo el nombre de Laricus? Por supuesto En Selvaray Sí Pues claro Claro que me suena Sí, sí, sí El médico de Selvaray De verdad Estoy impresionado ¿Y dónde lo has oído? Dime que puedo contestar En Selvaray Justo en la primera nación En Selvaray Ah, sí El médico de Selvaray Es el doctor de Vila de Selvaray Gracias, gracias Me lo dicen mucho De hecho ¿Qué? ¿Te da mi memoria? Bueno Pero entonces ¿El médico conocía a Keor? ¿Ha conocido a mi abuelo? Por lo que estos eran amigos De la infancia o algo Así que está vivo Si lo vuelves a ver alguna vez Salúdale de mi parte ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Sí O sea Pone ingeniero No me ha dicho su nombre Ni siquiera Lore Y a todo esto La puerta Me la vamos a abrir ¿No? La puerta, sí Ah Acabo de recordar Como se hace Con hielo Nos van a dar hielo O algo así Me suena que En esta mazmorra Había que usar algún tipo De hielo eterno O algo así Me suena Creo que está por aquí En alguna parte Pequeño spoiler ¿Qué es un truquillo Abrir esa puerta? Algo de hielo eterno Me suena Aquí está Me suena a un huevo esto Me suena muchísimo Voy a ocuparme de la puerta Seguidme Eh, yo quiero investigar El magnus ese Eh Déjame Investigar Tu laboratorio Primero Déjame Investigar Tu laboratorio Primero Me dejan Investigar El laboratorio Primero Vamos a Echarle un ojo A todos estos Artilugios Super raros Porque vas a tener Todos los Putos magnus De la historia Escondidos Por aquí De momento Ni siquiera Me dejan Investigar Nada Vamos a Pillarlo Obvio Hemos conseguido Algo más Es un motor De combustión Está oxidado Y tiene fugas Pues Mal asunto Si es un motor De combustión Y tiene fugas Y está en la mierda En la mesa Están los planos De una nueva máquina Parece que hay algo Debajo de los planos Hemos conseguido El magnus Pincel Protestón Mezclando El pincel Tri EIS Y el pincel La otra desarrolladora Pasaba algo Tengo que mirar A ver si Mezclando Los dos pinceles Con el pincel Protestón Pasa algo Ya tengo Tres pinceles O más Quizás salga Los restos De una perforadora Abandonada Aunque oxidado El taladro Es enorme Vale Lo mismo No parece haber Nada más En la cama En la cama Hay algo Juraría que he investigado En la cama Vale Nada Vamos a checar Ese pincel Protestón Porque Ya tengo como Tres pinceles Mínimo Aumento de peso Máximo Estos por ciento Aunque sabe perfectamente Que escribir el problema Nueva Hacer que se solucione Este pincel Le hace lo que le da la gana Desafiando constantemente Al que lo sujeta Y dejando constancia De sus quejas Creo que Juraría que probé Cuando hice Lo del pincel Mono Le hice El pincel Tri De hecho Pincel mágico Juraría que Los mezclé Con el cuaderno En blanco Pero aquí hay otro pincel Tengo que probar Combinaciones De todos los pinceles En algún momento Que me aburra mucho Me pondría a hacer Combinaciones Porque De combos De estos especiales Solo tengo dos Solo tengo dos De 141 Parece que Por chorra No me están saliendo Porque como siempre Lo utilizo Lo mismo Magnus Magnus ofensivos O magnus defensivo Pero siempre Como las mismas cosas No voy a descubrir Ningún combo especial Haciendo eso Así que bueno Vamos a hablar Con el colega Y tenemos dos Magnus de constelación Para entregar Cuando volvamos A la planta azul Que podría volver ahora Pero bueno Vamos a abrir la puerta Y a ver Ya está No os voy a preguntar Que busquéis ahí dentro Pero tened cuidado Lo tendremos Muchas gracias Ok Como vamos Tenemos tiempo para Si yo creo que Tenemos un poquito Más de tiempo Para este capítulo Así que vamos a checar Que hay aquí dentro Porque La caberna de llamas Se llama así por algo Y ya tenemos Un magnus ahí a la izquierda Vale Vamos a echarle Un ojo a esta caberna Parece que el ingeniero Del que hoy más hablaba En Mintaka Realmente la tuvo vuelo Calas Si eso parece Pero ¿Qué hacía en Mintaka? No tenemos Ni idea Pero bueno Voy a Ver si puedo Exactamente Lava Podemos estar De suficiencia Mala ¿A la quieres ver? Vamos a llevárnosla De momento Por si acaso Si me va a dar algo A mi me suena Que en este Asistencia Magna De lava Me llegó A la cabeza Un flashback De algún magnus Llamado hielo eterno O algo así Ni idea Es que no se quedó El magnus Fuerza sombría Y parece un espadote De Oscuridad Bastante interesante Hasta ahora Todos los enemigos O los mayores En los enemigos Nos contraerán Débil de salud Pero Pocos débiles A oscuridad Solo que la ampuña Puede discernir su hoja Los demás Solo percibirán La silenita espectral De su filo Lo que les impediría Es que van a fácil vender En ocasiones puede llegar Envenenar a la víctima Ojo Ataque 123 Con 74 Escuridad Y 10% De veneno Tiene 162 Por la caña De esta datos Ah De hecho El finisher Se me está olvidando El finisher De cronos Que hemos pillado Justo ahora Así que Vamos a meter El finisher De cronos Que era para calas 172 De cronos O sea 140 de cronos 172 de ataque Golpe maestro De tiempo De calas Invoca la energía De la tierra Para crear Cientos de espadas Fantasmas Que están clavadas En el enemigo Debería quitar Algún finisher Que creo que ya quité Algunos antes Tengo El finisher Este de viento El blue storm A 45 40 de viento Es muy débil Va a sustituirlo por esto Y así no quito Ningún otro magnus Que me permita Compear Y demás Ahí Estoy viendo Los Bichejos Eso sí El toro Supongo que tendré Que hacer los combates Porque es la primera Que estamos aquí Así que no me lo voy a saltar Es el principio de la caverna Si tenemos que hacer La caverna en dos capítulos La hacemos en dos capítulos Pero como son bichos nuevos Vamos a Hacerlos A 7 8 8 No puedo mezclar Vale Vamos a cortar esto Vamos a cortar No estoy haciendo ningún combo Pero bueno Lo he Lo he quemado ¿Estaba ardiendo de antes O lo he quemado yo? Igual es que Como estamos en la caverna de lava El El enemigo Está así De inicio No me he dado cuenta La verdad Encurtidos de calidad ¿Tengo que curar a alguien? No Pues Lo voy a dejar Voy a dejar que pase el tiempo No quiero gastar nada Vale Tenemos 4 5 Dame un 7 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 No 4, 5, 6 Lo hace así Vale Lo voy a dejar así Supongo Aparte se muere El enemigo No Si Si que se ha muerto Vale Pues no tiene tampoco tanta vida Y solo le da uno 780 de experiencia Y garras de cristal Para Sabina No está mal Vale Vamos a continuar por aquí Estos enemigos Se están moviendo Pero no puedo pelear Contra ellas Están como demasiado arriba Todavía No sé Ahora Vale Es que la perspectiva engaña Vamos a ver estos enemigos Ahora Son 2 moscas Con un Con No sé Es muy raro Vale No hay ningún 4 Voy a tirar cualquier cosa Porque no estoy viendo Que pueda Convear Así que vamos a tirar full Cronos Fuego Y ya está Y luz Ahora Ahora que me he quitado Todos los magnos de viento Se los ha dado a Misuti Es 100% que si tiro Cronos No En plan Sin pensar No voy a tener que No voy a A tirar viento Sin querer Y voy a Quitarme el daño Así que eso está muy bien Y justo A Misuti Le han tocado Un montón de magnos ofensivos Lo cual está muy bien Así que a ver si lo mato En este turno Bien Ha venido bien el daño De Misuti Es poco Porque los magnos Que le he puesto No son muy buenos Pero Algo es algo Vamos a quitar Las espadas malas En la defensa Justo tenía un escudo ahí Si hubiera sido más rápido Ojo Se ha curado 126 O sea Tiene golpes Que hacen drenaje Se ha curado todo El elemento viento De su ataque Vamos a hacer Un 3 4 5 No tengo ningún 6 Otro 3 Tengo todo Finisher Tío No puedo cambiarlo Nada pues da igual Podría haber usado El Finisher de Kronos Y así lo veíamos El Finisher nuevo Pero le ha cagado Debería haber usado El Finisher de Kronos Para verlo A ver si No creo que vaya a llegar Otro turno De menos 80% De daño De fuego Por cierto Ah Es obvio Que si están aquí Van a ser resistentes Pero bueno Tengo que pegarlos Con agua Ah Lo he dicho Podría haber usado El Finisher De Kronos Nuevo De calas Pero Se me ha pirado Vamos a usar El Finisher No mierda He mezclado luz Con los pulgados Estoy tonto Tenía que usar El Spark of Life Que tiene a la izquierda Dark and Brace Dark and Brace Vale Pues se ha mitigado Mi propio daño Pero Se muere igualmente Con 511 Ahí estamos Más 80% Por daño De agua Y creo que poníamos 60% Por Kronos O menos 60% Trompa de Indra Nos han dado Un arma para Sabina Y un arma para Liud Que son justo Los dos personajes Que casi lo usan El otro enemigo Supongo que lo puedo matar A la vuelta Para no despearme mucho Porque Hay dos caminos Izquierda y derecha Yo estoy continuando Por izquierda Pero De hecho Parece que está cortado Así que el camino Bueno es por la derecha Vamos a checar Un momento Mientras sea No podemos seguir por aquí Si La parte La cueva Ha cedido Y la lava Bloquea el paso Seguro que ha sido Cosa de los soldados Del imperio Para impedir Que nadie les siga ¿Y qué hacemos entonces? ¿No se refirió El viejo A este lugar Como mi cueva? Podemos preguntarle Exacto Seguro que el abuelo Sabe algo Al fin y al cabo Es su cueva ¿No? O sea que tenemos que Volver a salir Y Vamos a hacer este combate Y tenemos que preguntarle Al viejo A ver Oh y no los había quemado yo Estando así desde el principio Tenemos que preguntarle Acerca de los secretos De su cueva Vamos a hacer ¿Qué? No puedo No puedo Comprar con ese Cuatro Lo voy a dejar Con este trío No Casi me ha crecido Casi me ha crecido 306 Vamos a eliminar Estos enemigos rápidamente Y vamos a hablar Con el viejo Vale Vamos a tirar un 7 Y esto Por ejemplo Algo podía pegar ¿No? Yo que sé 78 Pues es mejor que nada Vale Dame un 2 No tengo ningún 3 Otro 2 No tengo ningún 3 Un 4 Y otro 4 Tenía el finisher Pero bueno El finisher Acaba el combo 2, 2, 2, 4, 4 Vamos a dejarlo así Que es más que suficiente Para matar los 639 El daño Y al pozo Y eso nos queda uno Parece como Un toro camello De fuego Lobo O sea Tiene cuernos de toro Que era de lobo Y joroba de camello Pero en vez de guardar el agua Ahí guarda el fuego O algo así No sé Ah No hay mucho que convear Aquí así que voy a tirar esto Fuego Cuidado Cuidado Básicamente porque iba a comedar fuego con agua Y cortaba el El daño Soul flash No va a ser suficiente para matarlo Pero bueno Un poquito de daño se lleva Y aquí mi subtil no tiene No tengo realmente a nadie dañado Como para Hacer un turno de curación Así que Vamos a pegar contra las 6 6 6 6 6 6 No, derecho finisher de agua Finisher de agua, let's go Repoker de seis, es con finisher de agua De nivel cinco Hoja de agua y al pozo 553, macuante 5% 802 Y a... Le damos muerte al compa este Ojo, sable solar Sable baño, luz solar El brillo blanco azulado Esto claramente no lo estoy viendo Esto claramente en cuanto se le vaya el efecto Se va a convertir en una espada de esas mierdas largas 133 de ataque Luz 80 Súper bueno Súper bueno, tanto que se lo voy a equipar ahora mismo O sea, con caras estoy muy falto De magnus buenos porque se me van Gastando Y está bien ir renovando 524 los valores del magnus Lo puedo cambiar por ejemplo por He visto una caña Pero sigo cambiando por esto que es valor 2 Así que ganamos ahí más Más valores para convear Entonces tenemos que volver Tenemos que hablar con el viejo Con el ingeniero que nos ha dicho el nombre A todo esto Y nos tiene que decir A ver cómo podemos Atravesar esto Y a mí me suena eso Algo Tengo en la cabeza algo de un tal hielo eterno O algo así Pero no estoy seguro Y ahora que estoy Recordando Creo que tiene que ver con la máquina Así que vamos a echarle un ojo Esto creo que tiene que ver con esa máquina ¿Qué? ¿Que mi cueva está inundada de lava? Sos imbéciles imperiales Se creen que todo es suyo Deja que adivine La lava te impide avanzar en la cabana Y quieres que te ayude Has venido a la persona correcta Nadie conoce las cabanas de lava mejor que yo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es enfriar la lava Dime cómo Aunque claro Claro está Antes tendrás que encontrar algo Con lo que enfriarla Dámelo Vuelve a dejármelo de lava Y traerme un poco de hielo Porque me suena a hielo eterno Si ahora se llama hielo ignio Cuando lo hayas hecho Te diré cómo cruzar la lava Tengo lava ¿Te vale el lava normal? ¿Te vale el lava normal? ¿Qué? ¿Que me cuevas a...? Vale No Dice lo mismo Que le traiga hielo O sea Lava Hielo ignio Hielo ignio Hielo ignio ha dicho ¿No? A mí me sonaba algo de hielo eterno Pero igual el nombre ha bailado mucho en mi cabeza Y muy fuerte Vamos a ver si puedo salir de aquí Vamos a guardar Porque Creo que llevamos como 50 minutos Para este capítulo Se me ha alargado un poquito Normalmente lo suelo Querer hacer de 30 minutos 45 o así Como mucho Así que vamos a guardar por aquí Tenemos un poquito de avance Tenemos un poquito de avance Y vamos a continuar En este mismo stream Yo creo que vamos a continuar un capítulo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!